¿Quién la ve? Con su cara tan bonita ¿Quién la ve? Destrozando corazones ¿Quién la ve? Cuando va partiendo plaza La corota ahí le tiene que ir ¿Quién pompa? ¿Quién pompa? ¿Quién pompa vestido? ¿Quién pompa? ¿Quién pompa? ¿Quién pompa? ¿Quién pompa cochecito? ¿Quién pompa? ¿Quién la ve? Cuando va partiendo plaza ¿Quién la ve? Contoreando la cadera ¿Quién la ve? Cuando va partiendo plaza La corota ahí le tiene que gritar ¿Quién pompa? ¿Quién pompa? ¿Quién pompa vestido? ¿Quién pompa? ¿Quién pompa? ¿Quién pompa? ¿Quién pompa? ¿Quién pompa? ¿Quién la ve con su cara bonita? ¿Quién la ve contoteando la cadera? ¿Quién la ve cuando va partiendo plaza? Se alborota y le tiene que gritar Y empum, 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 cochecito y empum, 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 empum,quem, empum, 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 empum Cayetano, bailable, ae, machébrale Cuando baila Cayetano, señores, abran la cancha Pienes con la negra pancha, a bailar ya esto ¡Cayetano, bailable, ae, machébrale! ¡Cayetano, bailable, ae, machébrale! Los nenas con las nenas, las nenas con las nenas Los nenas con las nenas, las nenas con las nenas Los nenas con las nenas, las nenas con las nenas Por eso bailo mucho, arriba y con canela Los nenas con las nenas, las nenas con las nenas ¡Cayetano, bailable, ae, machébrale! 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 ¡Cayetano, bailable, ae, machébrale!